La masacre de Avellaneda Un miércoles 26 de junio de 2002 durante la represión desatada contra una numerosa columna de manifestantes dos jóvenes fueron baleados con proyectiles de plomo y fallecieron Desde entonces, todos los 26 de junio, tras una vigilia sobre el puente Pueyrredón se realiza un acto en reclamo de justicia para terminar con la impunidad de los responsables políticos de aquel operativo Aquel día, 300 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Bonaerense fueron destacados en el destino de la movilización que se proponía cortar el tránsito en el puente Pueyrredón en reclamo de mayores subsidios y planes sociales Cuando los manifestantes intentaron acceder al lugar, fueron repelidos y perseguidos Maximiliano Costecchi y Darío Santillán ambos militantes de movimientos sociales y de desocupados fueron asesinados a más de 500 metros del lugar donde se desencadenó la represión Menos de 20 minutos fueron suficientes para que el operativo conjunto ocasionara dos víctimas fatales 32 personas con heridas de bala de plomo documentadas judicialmente reflejan la potencia de fuego real desplegada por las fuerzas de seguridad en esa oportunidad La primera reacción de las cúpulas policiales fue negar lo sucedido desmentir el uso de balas de plomo por parte de los efectivos bajo su mando procurando desviar responsabilidades Los testigos, las pruebas incidentales y los documentos fotográficos y de video probaron lo contrario Hasta el momento, siete policías han sido condenados por el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora el comisario inspector Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Costa condenados a cadena perpetua El impacto causado en la sociedad por la masacre de Avellaneda precipitó la salida del gobierno del presidente Eduardo Dualde quien iba a terminar el mandato del renunciante Fernando de la Rúa Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos en sus ojos de allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza ellos vienen del mar y no escuchan me dije llegan como el otoño repletos de semilla vestidos de hoja muerta yo venía del sur en caballos a idilios la patria es un dolor que aún no sabe su nombre La amistad de Marechal con la generación literaria del 30 se rompió definitivamente con el inicio del peronismo su simpatía hacia los ideales y decisiones peronistas y su posterior ascenso a cargos públicos le costaron su credibilidad dentro de los círculos literarios años después Leopoldo se referirá a este episodio con estas palabras Casi desde mi caída empecé a sentir el gran vacío que se fabricaba en torno de mí rostros amigos me negaron el saludo en la calle se me cerraron todas las puertas vitales y literarias en una especie de muerte civil o asesinato colectivo entonces él y yo tomamos una decisión tan heroica como alegre en cerrarnos en nuestra casa Gracias por ver el video